Hola muy buenas a todos que tal soy Margarita y esto es Margarita knitting y aquí estoy con el cuadro número 7 del fantástico proyecto de la manta free style si no sabes en qué consiste y quieres empezar a formar parte de este fantástico proyecto tienes toda la información en mi página web de margarita knitting.com y en mi canal de youtube tienes todos los vídeos tanto en diestros como en zurdos para que puedas empezar a tejer con nosotros esta fantástica manta a crochet bien hoy vengo con el cuadro número 7 y le he llamado punto inventado porque me lo he inventado es un punto inventado por mí es súper sencillo de tejer y mirar qué bonito queda es precioso y os digo que es súper sencillo ya lo veréis vamos a comenzar ya sabéis que yo de cada 4 estoy haciendo dos cuadrados enteros vale bien deciros que yo estoy usando este acrílico que es para ganchos de 3 a 4 milímetros y esta es la marca se llama bravo vale pero podéis utilizar el material que queráis y lo estoy tejiendo con un gancho del 3,5 milímetros por si alguna no lo recordaba y quiere saber cómo lo estoy tejiendo yo bien vamos a comenzar nuestro cuadrado número 7 realizando un comienzo de la labor como hago siempre vamos a poner el zoom y comienzo de la labor y ahora vamos a tejer 25 cadenetas hacerlas flojito vale 1 2 24 y 25 perfecto vamos a comenzar con la primera fila y estar atentos porque siempre se van a repetir las mismas dos filas vale bien voy a dejar al aire las dos últimas cadenetas la 24 y la 25 y la voy a marcar con un dedito para tenerlas localizadas en la cadeneta 25 tenemos que tejer un punto alto doble vale así que vamos a levantar cuatro cadenetas 1 2 3 y 4 y con esto uy que se me escapa y con esto se supone que ya hemos tejido un punto alto doble en la cadeneta número 25 vale ahora la cadeneta número 24 vamos a tejer un punto bajo así que directamente pinchamos en la cadeneta 24 cogemos hebra y tejemos un punto bajo ahora la siguiente cadeneta vamos a tejer un punto alto doble así que ponemos dos vueltas de hebra en el gancho pinchamos en la cadeneta de la base la cadeneta siguiente es decir la 23 cogemos hebra y cerramos dos cerramos dos y cerramos dos es como un punto alto pero en vez de con una sola hebra con dos ahora en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto un punto alto doble y así durante toda la vuelta en el último punto nos tiene que dar con un punto alto doble vale venga bueno pues yo ya estoy terminando de tejer la vuelta punto bajo y en el último punto tal y como dije un punto alto doble vale tenéis que terminar en el último punto con un punto alto doble perfecto y así es normal que quede vale nos asustéis y se os queda arrugadito tranquilas que eso a medida que vamos tejiendo se va poniendo recto levantamos una cadeneta giramos la labor y en esta vuelta simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior os recomiendo ir contándola porque como tenemos puntos que quedan hacia adelante y los puntos bajos quedan hacia detrás ves que aquí hay uno pues os podéis saltar así que os recomiendo ir contándolos con este serían dos aquí serían tres tres así que ir contando vale hasta tener los 25 con los que hemos empezado bueno pues yo ya estoy terminando de tejer mis 25 puntos bajos y esta sería la segunda fila de las dos los que os dije al principio que se iban a ir repitiendo veis así ahora volvemos a hacer la fila de los puntos altos dobles y el punto bajo así que levantamos cuatro cadenetas que simularán el primer punto alto doble verdad giramos la labor el primer punto no lo tejemos porque ya hemos hecho las cuatro cadenetas del punto alto doble verdad vamos al segundo y directamente pinchamos y hacemos un punto bajo y ahora otra vez punto alto doble a partir de ahora vais a repetir lo mismo que hemos hecho ya estas dos primeras vueltas se van a ir repitiendo hasta que tengamos el largo del cuadro número 7 vale que para que sea el mismo largo que el resto de los cuadros que ya hemos tejido a mí me van a salir porque ya he hecho uno de los cuadros 10 repeticiones de las dos filas vale así que bueno ir tejiendo y tejiendo hasta que tengáis el largo de vuestros cuadrados vale venga y ya estoy terminando mi última fila vamos a terminar con la fila de puntos bajos vale haciendo mis 25 puntos bajos para terminar mi cuadro número 7 con este fantástico punto inventado mirar qué bonito ven me ha salido 10 pares de vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pero a cada una le saldrá dependiendo del largo de sus cuadros vale ha llegado el momento de cortar la hebra y hacer el cierre de la labor recordar que podéis hacer tantos cuadros como queráis no tenéis que hacer sólo dos como estoy haciendo yo vale y la cantidad de colores que queráis hacer podéis ponerle más colores a un mismo cuadro aunque yo no lo haga vale pues nada yo con esto ya me despido por hoy no olvides darle a like al vídeo en el canal de youtube y si no sabéis suscritos suscribiros vale que además de tener la manta freestyle tenemos todos los martes un patrón nuevo a crochet y además cursos para aprender a tejer y cursos de técnicas súper interesantes del crochet vale también recordar que si os animáis el proyecto de la manta freestyle me encanta que compartáis las fotos conmigo vale entonces me las puedes hacer llegar de dos maneras o mandándome las en un privado por la página del facebook o colocando los hashtag manta freestyle y cuadro 7 en instagram o twitter de acuerdo pues un besito muy grande y hasta la semana que viene que vendré con el cuadro número 8 hasta pronto chao